Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, para los que no me conocen, soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Bienvenidos a este espacio en el que ustedes y yo podemos aprender de diferentes temas especialmente relacionados con México lindo, México querido. Este es un espacio en donde ustedes y yo aprendemos, me recomiendan lo que ustedes piensen que debo aprender y conocer. Así que aquí estamos y en esta oportunidad vamos a aprender y a conocer acerca de la construcción del parque ecológico del lago de Texcoco. Y aquí tenemos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Así que muy chévere, muy interesante. Veamos de qué se trata esto y también recuerden que hacen hasta el final del video porque les voy a dar unos saluditos. Así que si ustedes me han pedido saluditos últimamente, quédense bien pendientes porque ahí vienen. Pero ya saben que si quieren un saludito me lo dejan saber. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita, compartir y comentar. Es todo lo que tienen que hacer. Ahí me dejan saber desde qué parte me saludan y cuál es su nombre en caso de que tengan un correo o un usuario diferente. Y listo, nada más. Así que hagámosle y veamos acerca de qué se trata este proyecto. Estamos de visita supervisando los trabajos de este parque ecológico del lago de Texcoco. El arquitecto Iñaki Echeverría va a explicarles cuál es el propósito de conservar esta zona que se iba a destinar a la construcción del aeropuerto de Texcoco, aquí en el lago de Texcoco, que es una de las zonas más bajas del Valle de México. Aquí está la barda del proyecto fallido, que ya con las lluvias se inundó porque es una zona inapropiada para hacer un aeropuerto. Y aquí pues está esta laguna. Miren, los cuantos que no vieron los ambientalistas. Ah, y tenga su valdad de agua fría. Nunca protestaron cuando se iba a llevar a cabo esta construcción. No hubo amparos porque los tenían muy apergollados a todos. Apergollados. a los ambientalistas. Ahora vamos a hacer algo muy importante. De verdad. ¿Están escuchando? La Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Alvores, va a explicarnos también ¿En qué consiste este proyecto? Y nos acompaña la jefa de gobierno, Claudia Sienma, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, Germán Martínez, de Conagua, y el general, secretario, general Sandoval. Estamos apoyando este proyecto extraordinario. Les adelanto que van a ser 14.000 hectáreas de reserva ecológica. ¡Guau! Para el interrute de todos los habitantes del Valle de México. Pero bueno, a ver. Gracias, presidente. Bueno, el objetivo principal del proyecto es recuperar la ecología del valle. El eje principal del proyecto es mejorar la ecología, ¿no? En pro de la salud de la población humana, sobre todo de las poblaciones más vulnerables del valle en México, pero también en pro de la salud de otras poblaciones, como pueden ser las aves, tanto residentes como migratorias, que vienen a la región. Entonces, lo que estamos tratando es de reconciliar de vuelta con algunos de los ciclos hidrológicos que fueron interrumpidos. Estamos buscando recuperar espacios de agua, estamos buscando crecer la capacidad de regulación, coadyuvar a que no haya un tema de inundaciones y, además, abrir este espacio al público, para el disfrute y para el uso público, de forma que la gente sepa que tenemos todo esto y que es lo que yo considero un recurso urbano no renovable. O sea, esto no lo vamos a recuperar, no existe en ninguna otra ciudad del mundo una oportunidad para tener una reserva de este tamaño que realmente puede cambiar el futuro de todo lo que es el Valle de México. ¿Cuántos ríos desembocaban aquí al lago? Hablando de los ríos del oriente, hay nueve ríos principales, de los cuales siete llegaban a la zona del lago, en la zona, digamos, norte del labor carril. A ver, ¿qué iban a hacer para que esos ríos no desembocaran en el lago y se construyera el aeropuerto? Hasta donde entiendo, se iban a colectar a través de un canal colector que se construyó y se iba a desviar esa agua y se iba a mandar al drenaje. Cuando vamos a hacer el argumento. En lo general, no sé si al final eso era el plan específico. ¿Y así ya se iba a dejar de hundir? La verdad es que con esta temporada de lluvias que tuvimos, este 2021, pues se vio que es complicado, porque la cantidad de agua que recibió el terreno ya no era solamente un tema de los ríos, sino la cantidad de agua que recibió el terreno la verdad, no me atrevo a especular. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Con su permiso, presidente, compañeras, compañeros. Estamos haciendo un área natural profesional. Desde nuestro punto de vista es que es emblemático lo que usted está impulsando, presidente. Y es emblemático porque, si ustedes se pueden dar cuenta, la vocación de este espacio es una vocación de agua, es una vocación de lago. Hablaba el arquitecto de nueve ríos que se está presentando en este caso como un vaso regulador del agua del Estado de México y de la Ciudad de México. Eso sería como desde el apartamento. Pero también contarles que en este lago, este es un lago que recibe más de 250 mil aves migratorias. Estas aves migratorias que vienen desde Alaska, Canadá, Estados Unidos y es un espacio para ellas desde un espacio natural. ¿Por qué es importante cuidarlo? Porque también acá tenemos 678 especies. Especies entre flora, entre fauna y de esas 678 especies, 107 son endémicas. ¿Qué significa endémicas? Que son de este lugar, que no hay en otro lugar. Una de ellas es el alga aspirulina, una sal muy especial de acá y el planteamiento justo de hacer un área natural protegida es proteger 14 mil hectáreas, como usted lo mencionaba. 10 mil hectáreas ya son parte de lo que es este espacio por parte del gobierno federal. 4 mil están en 16 ejidos en cinco municipios del Estado de México. Y el planteamiento es ayudar a conservar, que la gente conozca el gran valor de este espacio. Y hay un valor histórico. Decirles que de acá nace la gran tenochitla. De aquí nace nuestro escudo nacional. Cuando vemos el nopal, el águila y se está devorando la serpiente, este nopal está sobre el agua del descuido. Es emblemático. Estamos soñando, empujando para que el día 24 de febrero de 2022 se logre hacer este decreto. Y pues esperamos la participación y el cuidado de todas y de todos para que esto lo logremos entre todos. Ustedes lo están impulsando. Y creo que esto va a ser histórico. O sea, viene una consulta. Viene una consulta a los 16 ejidos para que ellos estén de acuerdo en que este espacio que nos está enseñando, que su vocación es el lago y el lago, pues también ellos nos ayuden a que esta sea la vocación, que no sea una vocación urbanística o lo que querían hacer, o lo que querían hacer en un aeropuerto. Esa no era la vocación de este espacio. ¿Y cuándo se aprueban los curadores, los ejidatarios, si aprueban en la consulta que se reserve esta área, estas 14 mil hectáreas, cuándo podríamos estar publicando el decreto? El 24 de febrero de 2021. El día de la bandera. El día de la bandera. Por el escudo. Justo así. El día de la bandera. Claudia, Alfredo. Muy contentos, la verdad. Este es un espacio que en algún momento se desecó, generó grandes tolvaneras para la zona metropolitana del Valle de México. Después se trató de hacer un rescate y después quisieron hacer un aeropuerto, que además cerraba el aeropuerto de la ciudad de México. Y hoy esto se va a convertir en un área protegida en 14 mil hectáreas y lo aprueban los ejidatarios. Pues es un sueño para la zona metropolitana del Valle de México, para sus habitantes, particularmente del oriente, tanto los municipios del Estado de México como las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, incluso Venustiano Carranza y para el norte. Va a ser un espacio en donde además va a haber áreas deportivas. Así que, pues muy contentos de que esta sea, ya muy pronto, una realidad para la zona metropolitana del rescate de la ciudad de Los Laves. Gracias, señor presidente. Yo creo que es muy importante lo que va a ayudar a restaurar el equilibrio hídrico para más entidades, para la Ciudad de México y para el Estado de México este espacio. Y además, el convertirlo en un área de disfrute, de convivencia para las familias en un espacio verde, un parque en medio de una ciudad tan grande como la Ciudad de México y el Estado de México como junto a la zona metropolitana, pues tener un parque, un área natural tan grande como esta, que sin duda pues va a disfrutar mucho las familias de toda esta región y el apoyo también que le da a los municipios de Catepec, de Texcoco, de Atenco, Chimalhuacán, de Zabalcóyotl, que son de colina con esta zona. Pues es un área bellísima, bellísima indiscutiblemente, al estar aquí pues uno respira aire puro, vemos a las aves, pero desde el punto de vista del complejo hidrológico que existe aquí, además de tener esta área natural protegida, va a servir como vaso regulador, 14 mil hectáreas que van a servir como vaso regulador, van a contener las lluvias, vamos a evitar que se sature el drenaje artificial que existe para descargarlo hacia el Vía Tepeji. Esta zona va a ser una zona que va a ayudar a evitar inundaciones. Creo que el restaurar el ciclo hidrológico en esta zona va a ayudar no nada más a la parte de evitar inundaciones, sino también evitar que tengamos crecimiento urbano. Con el aeropuerto que se tenía pensado construir aquí, iba a ser una zona de desarrollo habitacional que iba a provocar más problemas en lo que se refiere a abastecimiento de agua, en lo que se refiere a drenaje y sobre todo servicios. Es una zona en la cual debemos proteger, debemos trabajar en ello para preservarla. Muchas zonas de estas en el país se tienen que preservar. es importante que se sepa y que no se olvide que se pudo tomar esta decisión de cancelar por voluntad de la gente esta obra del aeropuerto porque teníamos la otra opción, la base de Santa Lucía, la base militar, la base aérea de Santa Lucía, que ahora va a ser ya en 100 días, 21 de marzo, inauguramos ya el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. En todo esto ha sido fundamental la participación de las Fuerzas Armadas. Por eso agradecerle aquí al general por el apoyo porque teníamos ese espacio pero además los ingenieros militares que ya están repito por terminar ese nuevo aeropuerto nos estamos ahorrando 125 mil millones de pesos no se cierra el actual aeropuerto no se cancela la la base aérea militar de Santa Lucía y se rescata todo está impresionante entonces gracias 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 a la defensa y a todos acércate Jesse para que allá están las garzas para ver si los patos no vayan a decir que nosotros los trajimos o nos fuimos allá a la laguna de las ilusiones de Villahermosa Tomás no es en es en el lago de Toscó mira las garzas allá mira mira y las garzas allá ven ay mira papá se lo va a ver ok antes de hacer cualquier comentario quiero que ustedes me digan y por favor me expliquen la primera pregunta que tengo porque en mi cabeza no puedo procesarlo y es a quién se le ocurrió o cuál fue el motivo por el cual en primera instancia se imaginaron creyeron o decidieron que el aeropuerto inicialmente se iba a construir sobre un lago o sea en serio porque no lo puedo comprender o sea honestamente no lo entiendo ni por términos de geografía de arquitectura de absolutamente nada y como no es mi país ustedes están para ayudarme a responder esta primera pregunta porque en mi cabeza no 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 capta o sea ni yo que no sé nada del tema digo ah hay un lago ¿qué hacemos con este lago? ya sé nos vamos a deshacer de toda el agua y vamos a acabar con todas las especies de fauna y flora que hay para construir un aeropuerto ¿no? yo creo que una persona con sentido común no lo haría pero me imagino que si lo habían contemplado como el primer lugar en el que lo iban a construir es porque tiene que haber una razón de peso así que ustedes cuéntenmela porque me quedé bien confundida con eso como por qué iban a hacer ahí el aeropuerto en la primera como primera opción estaba este lugar ¿no? segundo algunos de ustedes me han preguntado que por qué no reacciona Colombia claro que sí puedo reaccionar a muchas cosas de mi cultura a muchas cosas bonitas de comida y de ciertas otras cosas pero obviamente no reacciono a avances de construcciones porque la corrupción y las personas que están en este momento en el gobierno pues no hacen este tipo de cosas ¿no? hago esa comparación para que vean y entiendan que no todos los países tienen presidentes como el presidente Andrés Manuel López Obrador que impulsa todos estos proyectos donde prima la especie animal y la especie de flora ¿no? como en este caso que él dice no pero esperen vamos a construir este aeropuerto Felipe Ángeles en otro lado va a ser construido por los militares no solamente vamos a salvar los recursos naturales sino que vamos a ahorrar dinero ¿no? para mí es sentido común pero por ahí leía unos comentarios en otro video que hice de construcciones donde algunos decían que no estaban de acuerdo que esto que lo otro y ahorita que veo este video como que ya entiendo y conecto todo y digo claro que hacía más sentido rescatar en la cantidad de especies que estaban nombrando ahí y no desembocar todos estos ríos en un drenaje y ahí es donde llegó mi estrés cuando yo estaba viendo el video y dije a ver independientemente de que esto sea México o cualquier país en el mundo me cuesta de verdad entender la estupidez de nosotros los seres humanos o sea de verdad es algo que me cuesta es algo que no, no simplemente honestamente no puedo entender como prima para nosotros el beneficio económico antes que el beneficio del planeta tierra cuando nosotros de verdad entendamos que no vamos a respirar dinero que no vamos a comer dinero sino que realmente tenemos que velar por el beneficio de las otras especies que adivinen qué, también son seres vivos y también comparten el planeta con nosotros pero nosotros lo único que hacemos es invadirlo y sacar los recursos a como de lugar sin importarnos en lo más mínimo la mayoría de personas, bueno digo yo los que tienen sentido común intentamos bien o mal respetar la naturaleza porque creo que si una persona no respeta a un ser vivo eso ya me dice muchas cosas de ese ser humano o sea yo no necesito conocer a nadie si yo veo que no respeta a un ser vivo y eso incluye la naturaleza en todas sus expresiones ¿no? y es que eso pasa mucho en nuestros países en países como Colombia por ejemplo en donde lo único que hacen es explotar los recursos con fracking, a explotar con minería con técnicas que no tienen que haber en lugares que no tienen que haber porque adivinen qué, pues la rosca de los mismos son los que se lucran son los que producen un montón de dinero además no sólo porque ellos quieren ¿no? sino porque le venden el país, Colombia, en este caso como ejemplo a Estados Unidos y sus intereses porque para nadie es un secreto que ellos van allá sacan sus recursos les vale madre si el país se queda sin agua si se destruyen las especies endémicas les interesa muy poco qué sucede con esos recursos ellos van por lo suyo tenga su platica acá y suerte es que le digo nos fuimos ¿verdad? que es lo que siguen haciendo y han hecho por muchos años yo estoy muy agradecida con este país porque me ha brindado la oportunidad de estar acá de trabajar y mejorar mi calidad de vida pero no estoy hablando de la gente que vive acá estoy hablando de la gente que está en el gobierno a cargo de tomar estas decisiones que son importantes ¿no? pero bueno dejemos eso hacia un lado y volvamos al tema de México que creo que también puede estar relacionado con la razón por la cual era que lo querían hacer allá bueno, no sé pero ¿cómo era posible que... ¿cómo nosotros los humanos creemos que simplemente decimos no, a ver, naturaleza no quiero que el agua coja por acá quiero hacer esto y voy a simplemente desviar nueve ríos ¿y qué pasa con la lluvia? como decía el arquitecto bueno, y ahorita que ha habido un montón de lluvia esto está aquí incontrolable ¿qué pensaban hacer entonces en esas circunstancias? a ver los súper inteligentes que dijeron y que tuvieron la idea y es que este tema de verdad como que sí me mueve la fibra por eso estoy aquí ya como con ese tonito de porque es que cuando se meten con las especies de animales y de la flora y la fauna de los países del planeta por eso sí que no se trata de decir si es de aquí o es de allí sino de... a ver, humanos o sea, o despertamos y entendemos que estamos aquí con otra finalidad no solamente para venir como una plaga que acaba con todo lo que se le cruza por el camino sino que realmente tenemos que intentar hacer las cosas diferentes tengo mi bipolaridad en ese momento y dirá ¿cómo es posible que vine a ver un video en el que me iba a relajar y aprender y resulté regañado? sí señores porque es que el planeta es de todos y cuando se dan estos temas me herva la sangre de verdad que sí es y cuando pasan este tipo de cosas inclusive en Colombia que yo escucho estas noticias de todo lo que quieren hacer del frágil de cómo terminan con los parques ecológicos para hacer construir cosas y todo eso me genera un poco de estrés y creo que lo han notado pero bueno miren ustedes la iniciativa que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de decir no, esperen no solamente no vamos a construir el aeropuerto acá sino que vamos a rescatar todo lo que se ha dañado durante los años por la actividad humana y vamos a hacer un parque ecológico háganme el bendito favor y me dicen dónde más hacen este tipo de proyectos y este tipo de cosas miren yo aquí estoy con cero intereses políticos de un lado del otro de hecho ustedes se dan cuenta vivo en este país porque así la vida me lo ha traído no sé si en el futuro vaya a vivir en México por el momento pues no sucede no tengo ningunos intereses nadie me está pagando para que hable bien o mal no acá yo doy mi opinión personal porque tengo una decisión tengo un cerebro tengo una opinión y creo que uno tiene que basarse en argumentos como estos por ejemplo y ver que díganme que otro presidente hace este tipo de proyectos otro presidente de un país que esté en desarrollo ¿no? porque decíamos hablar por allá de esos países súper desarrollados en Europa y por allá en Finlandia y todo eso uno dice ah no pues es otro cuento pero de nuestros países de verdad que el día que el presidente de Colombia haga algo así va a llover de para arriba en serio o sea no sé entonces de verdad o sea súper interesante muy chévere todas estas iniciativas ecológicas que que hacen lo importante que hacen lo que se tiene que hacer porque pues al fin y al cabo todos estamos aquí viviendo viviendo sí respirando comiendo usando esos recursos y pues que podamos vivir nuestra vida pero al mismo tiempo respetarlo muy interesante y ahí también veía yo a su alcaldesa Claudia la de nosotros en Bogotá Colombia también se llama Claudia nada que ver con la de ustedes tampoco por cierto ella es interesante como nos defraudó también lo digo honestamente porque cuando escuché su discurso cuando se estaba lanzando para las elecciones creí en su discurso lo que decía sonaba muy coherente pero hoy en día pues vimos otras cosas entonces me parece interesante que las dos se llaman Claudia pero la de ustedes es bien distinta a la de nosotros entonces bueno una vez más México nos muestra cómo está haciendo las cosas bien cómo está impulsando este tipo de proyectos donde se puede beneficiar también la familia porque él decía al fin y al cabo esto es para que vengan las familias y disfruten un día en familia hagan un picnic obviamente pues sin dejar basura y disfrutando de todo pero son iniciativas muy bonitas y muy importantes muy importantes sin aplastar el planeta que es lo que de verdad siento que fue lo único que vinimos por acá a estos lados del planeta pero bueno espero que ustedes no digan esta pinche vieja loca que viene aquí a gritar y a decir pues sí señores porque tengo que decir un punto de vista amigas ha sido para mí verdad un placer aquí tengo mis puntos de bipolaridad porque como que me emociono y después digo ok Alesta cálmate se están viendo muchas personas aquí en YouTube no quieres estar como una vieja loca ok pero al mismo tiempo pues tengo que decir lo que pienso así que pasemos a los saluditos y en esta ocasión tengo a Ángel me dice a mí me debes un saludito ya no te lo debo te lo estoy pagando en este momento Ángel muchas gracias por tu apoyo y por tus comentarios por otro lado tengo a Guillermo Nazario me dice que acá o me dice está súper tu canal espero un saludito vivo en Los Cabos B C C México no tengo ni idea de qué significa ustedes díganme porque no sé así que muchas gracias Guillermo y también tengo por acá a Sergio Hernández a mí también manda saludos este es el seguidor estuvo muy bueno el video dice que soy una chica muy preparada yo creo que después del video el regalo que me dio qué chica preparada ni que nada un saludo desde Portland Oregon gracias oigan y hablando de este tema de chica preparada para nada o sea yo creo que hay tanto por aprender de tantos temas que creanme que me falta esta vía y la otra humildemente doy mi punto de opinión porque tal vez le pueda servir a alguien para contrastar algo que no había visto un punto de vista antes no estoy aquí ni para que ustedes cambien su manera de pensar ni para que digan ay sí buen comentario no no es un espacio en el que yo considero que qué chévere que la vida me halla una mosecita bien pequeñita pero que sí siento que a veces tenemos que despertar un poco y pues vieran ustedes que digamos el tema de la comunicación que algunos creen que si estudié algo con comunicación social o este tipo de cosas pues les cuento que no nada que ver súper alejado de la realidad así que muy pronto también les estaré contando un poco más de mi vida personal porque pues también me parece algo chévere me gusta este espacio y más adelante les estaré contando que estudié a que me dedico en la vida en la vida cotidiana y todo este tipo de cosas pero por ahora solamente les quiero decir que nada más lejano que creérmelas todas nada más lejano que eso yo creo que entre uno más aprende muchas cosas se da cuenta de lo ignorante que es lo digo por mí entonces créanme que me falta un montonón de temas que aprender y por eso siempre los estoy leyendo para que aprendamos juntos y les agradezco un montón por eso así que bueno espero que ustedes hayan disfrutado el regaño del día de hoy del video del día de hoy ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito